Antes de empezar con el video chicos tengo que recordar una aplicación llamada OneFootball La tenéis en la primera linea en la descripción por si queréis descargarosla Y con esta aplicación chicos podemos saber todo el tema de fútbol Como traspasos, alineaciones en directo, de todo, 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 de todo También podemos añadir a nuestro equipo favorito como nuestro jugador favorito, en serio En la primera linea en la descripción la tenéis para poder descargarosla Y ahora si que os dejo con el video, wuuu ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Estamos con un nuevo video Hoy chicos os voy a traer un video muy, 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 muy guapo Porque estáis viendo algo ahí muy, muy bonito, ¿vale? Muy bonito, a ver si lo puedo coger Bueno, no me fío, ¿vale? No me fío Y estaba, estaba lejísimo, ¿vale? Hoy chicos os voy a traer un... Si, lo que habéis escuchado No, en verdad, se ha escuchado un... Solamente os voy a escuchar eso Pero como saben chicos que tanto os encantan los versus con frutas Es decir, os encantó el ruido de las carras versus fruta Os encantó los puños de Hulk versus fruta Los puños del guantelete del infinito y más allá Es que, es que, es de un su normal ¿Qué haces? Es de un su normal Te acaba de decir que se llama guantelete del infinito No los puños del guantelete del infinito Es un su normal Que me dejes un martillazo de toro en la cabeza Es verdad, ¿quieres un martillo de toro? Aquí os voy a traer el guantelete del infinito Y está muy, 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 pero re que te quete, que te quete Muy guapo, en serio Pues mira, lo que traigo yo, en serio, en serio La escoba del infinito Te toca barrer Toma Menos mal que se ha ido Porque hay que aguantar, tío Nooo, que asqueroso Que asqueroso Vale, ya Que puto asco, tío No, no me toques Que asqueroso eres, vete Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vete, nos vamos a romper la mano hoy ¿Te aparente bien? Hoy vamos a romper un poquito de fruta Mírate, escúchame que duele, ¿eh? No, me voy Esto habrá alquiler, hemos querido desaparecer Y se supone que se fue, pero por la puerta, ¿vale? Porque tenía que ser una cámara estable, ¿vale? Pero... Voy a regresar, ¿vale? ¿Pero no te habías ido ya? No, no, voy a regresar Vale, ¿dónde estás tú, eh? ¡Madre mía! Este guantelete es de leche, ¿eh? ¿Sabes dónde he ido? ¿Por dónde? Nada, ahí tú, ¿eh? ¿Qué tonto eres, macho? Lo estoy aprendiendo usando, ¿vale? ¿Qué tonto eres? Ahora me quedo ahí Y ando voy ahí ¿Ando voy? Donde tú quieras Mira, yo voy a hacer así Te vas a desaparecer, ¿vale? 3, 2, 1 ¿Ya está? Así de fácil Así de fácil No de guanteleta del infinito Guanteleta del infinito Lo que sea eso, ¿vale? Así de fácil ha sido Ahora voy a hacer que aparezca, ¿vale? 3, 2, 1 ¡Aparece! ¿Tengo que salir? Me cago en tu fraza Ya nada, ya no salgas ¿Tengo que salir? No, ya nada Bueno, chicos, antes de empezar con el vídeo Como siempre digo Tenéis que seguirme en mis redes sociales Como Twitter, Facebook e Instagram Y recordad que tengo un sorteo Con el señorito que está aquí detrás, ¿vale? Con el señorito que está aquí detrás Los requisitos los tenéis abajo en la descripción Y ahora sí que vamos a ver con el vídeo, ¿vale? Vale, a romper foot Mira, este guantelete es el guantelete del infinito, ¿no? Pues este es el puñetazo del infinito ¡Hijo de puta! No lo habéis escuchado, pero se ha tirado un pedo al asqueroso, tío Te dejo el puño del infinito El guantelete del infinito La mierda del infinito para ti, ¿vale? ¡Me he enterrado todas las uñas! ¡No! Me tapo Espérate, se me ha... ¿Qué le pasó? ¡Ah, se me ha subido! Tienes un bulto, ¿eh? Camilo, tienes un bulto aquí Ya está, ya está Una cosa es muy importante, ¿vale? Tú tienes tu cara, tu gafa, tu gorra, ¿vale? Ajá Tienes tu camiseta Ajá Tienes tu guante en la mano derecha Pero va en la izquierda, ¿vale? ¿Vale? ¿Va en la izquierda? ¿Tiene un problema? No, 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 no Mira, se dan todas las frutas que vamos a romper Vale, esto es... Aquí tenemos la increíble sandita de la juega, ¿vale? Que me va a reventar toda la mano, ¿viste? Sí, lo creo Es más, esta sandía es más cara, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es increíble ¿Y por qué es increíble? Tú lo dijiste, ¿no? Ah, eso también es verdad Tenemos dos pedazos de hermosas... Mmm, de manzanas Uy, se parecen mis testículos, ¿eh? Espérate Tenemos dos señoritos sin nombre Kiwi, ¿no? ¿Qué tal esto? ¿Sin nombre? ¿Cómo que no va? Es que... Sí, son kiwi, ¿vale? ¡Oh, son kiwi! Esos sí que son... Estos sí que son todos... Tú usas eso Vale, citos Tienes pelitos Tenemos un mango ¿Mango? Eso sí que es uno de mis testículos No digas eso, tío Madre mía Esos son los tuyos Esos son los míos Tú, nada más que tienes uno, tío Aquí tenemos unas mandarinas para reventar Que son fáciles, ¿vale? Yo creo que me va a costar muchísimo más la sandía Sí, yo creo que sí Pero espérate Porque yo tengo un objetivo más grande aún Que se me acaba de venir a la cabeza ¿Tú tienes todas estas frutas, no? Esto, esto y esto ¿Sabes lo que tengo yo para reventar? ¿Qué? Esto ¡Un camino! Después lo probaré contra ti ¿Te reviento la cabeza despacio? Pues no, porque tengo yo el cuente de ese del infinito ¿Vale? ¡Ca sandía, quieta! ¿Qué estoy diciendo? Venga, ¿con qué quieres que probemos primero, va? Vale Va, coge la fruta que quieras Y yo lo reviento, va Con esto primero ¿Con qué? Con esto ¿Vale, esto es seguro? Mira ¿Lo probamos ya? ¿Seguro? 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 Dios, que me voy a llorar a la cama ¿No ha pasado nada? ¿No ha pasado nada? Que no me ha dolido Mira La manzana versus guante del infinito Este No, no, no Tienes que darle como un puñetazo ¿Así? Así Pero todo fuerte Vale, o sea, si es la izquierda Tienes que darle como la izquierda Sí Es que así Es muy difícil, tío Si tuviese pincho ¿Y si lo fusiono con las guerras del oso? Puedo estar bien Pero primero Es que así es muy difícil, tío No le puedo dar con la izquierda Así Si le doy así es mejor, eh Pero es que así no es un guantel ¿Cómo se repienta, loco? Esto tiene que ser triple XN, loco Si tú decías que era floja esto Yo creo que es mejor Pero tío Así no vale, tío Así no vale Así no vale Adiós, guante del infinito No, yo creo que va a aguantar más, eh Si no subo vídeo Es porque me roto la mano, ¿vale? Vale Esto, por ejemplo, es fácil, tío Bueno, me lo pongo por la derecha Porque me resulta más fácil Es que no puedo meter la mano Es que es para la izquierda Camilo, me ha llenado de kiwi Oh, qué buena mierda Me ha llenado de kiwi Mimpea la cámara Mimpea la cámara ¿Por qué no se me dio el objetivo, tío? ¿Dónde? No, está llena Bueno, Fizz ¿Quieres entonces el mandarina? Vale, abro la boca Y seguro que salta encima Vale, pues mira Lo voy a dar así Para que vaya hacia adelante No, así no Dale bien Dale bien Mierda, se fue de lado Vale, dale bien No, Camilo Se fue de ahí Esta es tu cámara, eh Madre mía, tío En serio Se ve bien El que ve un manchón ahí En la lente ¿Y por qué no lo limpiaste? No sé A ver, pero dale la piña bien Es que le está dando mal, tío Claro, que me sé Reventar de las manos esa mierda Ah, eso no es mi culpa Si tienes las manos más pequeñas, ¿no? Eh, sí Pues le quieres dar tú Vale Vale, pues toma, dale tú Bueno, Fizz Dale ¿Estás preparado? Estoy ready Venga Una Dos Ay, mi mano ¿Revienta o no? Sí, revienta ¡Dios! ¿Has visto que va? Eh, escucha Escucha ¿Y la sandía? ¿Quién la va a romper? Y lo han dejado de pie La revento yo ¿Por qué me llamo? Fizz ¡Dios! Ojo, eh Ni puño del infinito ni nada ¡El puño de Fizz! ¡Ojo! Ahí quiere el puño del Fizz Y le da el puño del... No, ¿seguro? Porque te va a romper tú la mano Yo no, yo Bueno, Fizz Me toca Reventar Me la mano contra la sandía No reventar la sandía Vale Pero mira, si la dejo de pie ¿Que puedo dar una patada antes? No Mira, tío Vale Ha fallado ¿Estás listo? Listo ¿Seguro? Seguro ¿Seguro? ¡Seguro! Fizz Estoy cagadísimo Vale ¿Estás listo? Listo La sandía está ahí Tú estás ahí El puño está ahí Y en 3 2 1 Ya Pero si no lo tocaste Dale fuerte Dale fuerte 3 2 1 Ya Vamos, dale, dale, dale Camilo, dale Espera, espera, espera ¡Ah! Camilo, Camilo, espérate ¡Camilo! ¡Camilo, que tiene que comer sandía, tío! Tú gafas Te gafas Te gafas ¿Estás callado? Camilo Te has muerto loco ¿Estás bueno? Pues yo quiero comer sandía ¿Quieres ver como rellento yo también una troca de sandía? ¿Lo quieres ver? A ver Sí, tío Te una, eh Yo soy Fin Así que chicos, espero que os haya gustado Suscribiros si no lo estáis Si queréis más vídeos como estos Solamente tenéis que reventar los likes Suscribiros si no lo estáis Tenéis todo el canal de la New Level abajo en la descripción Por cierto, si queréis ver un vídeo de ¡Hala! No, no se revienta ¿Qué es lo que me he hecho? No se revienta, dice El león no ha reventado El guantelete del infinito Versus los muertes de Hulk Si lo queréis ver Solamente tenéis que reventar la like Como he dicho Bueno, no lo he dicho en verdad Pero más de 10.000 likes Si queréis ver ese vídeo La próxima semana Así que chicos Manten 10.000 likes Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!